Bueno, pues nada, yo desde aquí me gustaría recomendar a todos los compañeros guitarristas que acudan a esta casa de arte, a este espacio como es Arte Escénica Rebollar, porque la verdad es que el trato que se da aquí y la calidad que tiene como escuela y la calidad humana, que es lo más importante, pues la vayan con trato a todos los guitarristas que estén iniciándose en este mundo de la guitarra flamenca. Y nada, os invito a que os paséis por aquí, conozcáis el espacio y estudiéis aquí con la gente que venimos a aportar nuestro granito de arena y lo que podamos enseñaros. Así que nada, os mando un saludo y voy a hacer una pinceladilla para todos ustedes. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.